Y la alma, cuerpo de sangre, no desfiel, y amado Jesús. Quiero seguirte, quiero seguirte, voy a caminar contigo la luz. Es tu reforre a mi alma, es profesor, rey de impulsor. Tu me alegras, tu me preservas, de todo mal, ó meu Redentor. Vivo aguardando a tua volta, para subir contigo a Deus. Vivo aguardando a tua vida, a minha alma, deseja viver, sinto por ti. Vivo aguardando a tua vida, eu te adoro, confio com o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Salud! 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!